abitísimo consejos para tu hogar 205 hola buenos días soy albert catá de la empresa de visión de las catá y embajador de habitísimo ahora los vamos a hablar del porqué de un aislamiento tiene que ser eficaz muchas veces nos encontramos con resoluciones de problemas de que alguien te llama diciendo es que estoy escuchando el ruido de un local comercial vea sea un restaurante vea sea un paz musical vea sea lo que sea y vas al usuario donde tienes y te dicen no no ya tengo los techos insonorizados y no no hay un problema que no se ha desarrollado bien bien siempre decimos lo mismo o sea el aislamiento tiene que estar ubicado en un formato de 3d es decir en paredes en techos y en suelos cada cada unidad es independiente o sea no es lo mismo el tratamiento que podamos ejercer en la pared o en la pared de la derecha que en la pared de la izquierda que en el techo o en el suelo las características de los materiales difieren mucho sobre todo por ejemplo si partimos de los suelos es importante que el suelo tenga un buen sea se realice con un buen aislamiento que sería con aislamiento de una fibra de una fibra de absorción del grosor que pueden ser de 0 5 o de un centímetro después incluso el corcho mismo buena capa de corcho porque el corcho amortigua mucho el ruido que se pueda generar en un parque o en un suelo porcelánico o en un suelo de grés es importante que esto se calibre bien para que ese ruido que tú generes al andar al arrastrar una silla a un sofá no se transmite por el suelo y además de tiempo por las paredes y que vaya a molestar al vecino de al lado al vecino de arriba en las paredes estamos en lo mismo dependiendo de la actividad que uno ejerza o aquel lugar o lo que uno esté haciendo en su momento pues tenemos que aplicar un material u otro en el caso de locales comerciales aplicaremos un tratamiento de amortiguador que lo que se hace es un un muelle extensible en este o una o una goma de caucho que lo que hace es aislarnos de la pared a esto montaremos la placa de metálica y donde quedará adherida el pladur y entre medio de lo que serían las omegas o los teces iría lo que es la lana de roca de diferentes materiales y densidades lana de roca de 70 de 60 en función siempre de la actividad que se vaya a desarrollar y a partir de aquí las diferentes placas de pladur que pueden ser dos tres o incluso una de diferente grosor y el techo aplicaremos lo mismo amortiguadores sujetos a techo anclados a techo y bajo estos amortiguadores colocaremos las omegas metálicas las lanas de roca y las diferentes placas de pladur para que puedan amortiguar si todo esto no se hace bien y siempre repito lo mismo tiene que calibrarse lo que es la absorción del material nos encontraremos en que no hay un buen aislamiento y el aislamiento siempre es el que vas a estar encontrarte bien tú mismo y vas y no vas a generar problemas al vecino o a quien tengas colindante espero que este consejo os haya sido útil y nos aconsejamos que os dejáis asesorar por profesionales para que la obra o la instalación que tengáis que hacer o salga lo mejor posible habitísimo puntocom encuentra ideas consejos y presupuestos gratis para tu hogar y no no Gracias.